Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh Bienvenido a nuestro blog Acordes Vamos con el logo y ya regresamos con el video Familia, ahí vamos con un tema que se llama Texalto Señor Que hace parte de nuestra producción musical Vamos con los acordes Ok, los acordes de esta canción son muy sencillos Yo tengo el capó en el primer traste Vamos a utilizar Mi mayor Do sostenido menor La mayor Y Si séptimo En ocasiones también vamos a utilizar Do mayor Re mayor Y nuevamente Mi mayor Ya para terminar Vamos con los acordes Música Música Madre y día Te alabo Señor, canto mis manos en oración, tuya es mi vida, me entrego a ti, haz lo que quieras, yo soy feliz. Te alabo Señor, te adoro Señor, te exalto Señor, pon en mi corazón, te alabo Señor, te adoro Señor, te exalto Señor, pon en mi corazón. ¿Cuál te ocea podré ganar, un oscura, tú ahí estarás? estás conmigo, quien contra mí, si eres mi rey y mi vivir. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, con el corazón. Hoy le doy mis manos, venciendo de adorar, le doy mi alma, donde siempre tú estarás. Te alabo, Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, con el corazón. Te alabo, Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, con el corazón. Te alabo, Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, con el corazón. Te alabo, Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, con el corazón. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales, que todos los músicos se enteren, que el mundo se entere. Recuerda que nos puedes conseguir en todas nuestras redes sociales, aquí en la parte de abajo, y no olvides dejar tu comentario. La pregunta de la semana es, ¿cómo te han parecido nuestro Blog Acordes? Ya saben que pronto nos vemos en nuestra nueva red YouNow, que aquí les dejo el logo. Vamos a tener algunos tips y tutoriales en vivo. Ya saben, YouNow, ahí los esperamos. Les mandamos un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Chao, chao. 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 Chao.